Ayer a ustedes les consta, Max, que vine con toda decencia, como lo he hecho siempre con ustedes. Y como es costumbre a veces a nuestros amigos, los memes que sacaron. Hay grabaciones de que vine recientemente a decirles que eso que se había dado ayer no era una agresión, no era un hostigamiento. Era simple y sencillamente el actuar de la propia autoridad. Y lo que me gané fue esto. Como siempre, Jaime, a través de Anónimos, yo creo que aquí lo importante es que quien habla de honestidad y de ser ciudadano, pues que lo muestre. El señor Jaime Caz, nada más se ha metido con nadie. Y en los tuitos que suben nuestros amigos, lo tacha de pederasta. Entonces, creo que sí es importante. Creo que es algo que tenemos que hacer. Jaime Castellanos, pederasta, dice. Entonces, lo único que queremos es que nos digan en qué sustentas las descalificaciones. Sí, 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 sí. No hay otra cosa más. Acaba de decir que no va a venir el señor, lo cual prueba, de que es muy fácil decir las descalificaciones, pero es muy difícil de escuchar. Nosotros como autoridad, tan no tenemos miedo de que compitan, de que lleguen a ser incluso presidentes municipales, que yo venía decidido el día de hoy a otorgarle mi firma, para que de verdad, ojalá pueda juntar las seis mil que les hacen falta, porque no tenemos miedo en el ayuntamiento de nada. Pero también venía yo a pedirle al señor Jaime, lástima que no tiene la valentía de enfrentar sus dichos, de que hiciera una campaña de altura. De que no se puede denostar, no se puede acusar a alguien de pederasta, de corrupto, de cocaínómano, si no se tienen las pruebas, que lo sustente. Y me da mucha lástima ver que nuestro amiguito, en esa ingenuidad y en su inexperiencia, piensa que va a ser grande su campaña difamante. Creo que es importante decirles que ni hay pruebas de que el señor Jaime Caccia pederasta o yo, ni hay pruebas de corrupción, ni hay pruebas de nada, y creo que esa estrategia tan vieja de denostar y luego hacernos víctimas, tiene que culminar. Hoy tenía la oportunidad, ante todos los medios, de sustentar con pruebas sus dichos. Y me da mucha pena que lo que santo dice no lo pregón. Que le dé... Que le dé...